Adís Monta ha presentado el libro Gustos y Regustos de la Sierra de Montanches y Tamuja. El libro describe un recorrido por las costumbres gastronómicas de los pueblos de la comarca, fruto de una importante investigación realizada por Antonio Gázquez, autor de la obra, mediante entrevistas a los lugareños. Llevo, digamos, 29 años en Extremadura. Por mi habla entenderán que no soy extremeño, pero ya sí lo soy. Perdón, ya sí lo soy. Y yo, digamos, voy estudiando la cocina de Extremadura, la conozco bastante bien. Y esta idea, digamos, en primer lugar, he disfrutado investigando y escribiendo este libro. Es decir, el reunirme yo en primavera y verano del año pasado, dos veces en semana que he salido de casa por las tardes, y reunirme con los 21 pueblos, los 21, digamos, grupos de personas de la comarca, he disfrutado. Y en primer lugar, eso sí quiero agradecerle a estas mujeres y hombres, por desgracia muy pocos hombres, tres o cuatro, pero la mayoría son mujeres que se han reunido conmigo, me han contado su vivencia. La publicación, de carácter antropológico, busca las singularidades propias del territorio en lo referente a usos y costumbres gastronómicas, pero sin dejar de lado los cacharros y utensilios típicos de esta cocina tradicional. Todas esas vivencias que he ido encontrando, muchas, muchas de ellas, o algunas de ellas, pues las he, digamos, revivido, porque aunque esto es Extremadura, yo nací en Córdoba, también conozco un poco la cocina tradicional y muchas se parecían, muchísimas, más de las que nosotros creemos. O, por ejemplo, cuando se colgaban las sardinas de los ojos y se ponían al sol para secarlas. Sí, hay una serie de... Este libro, si tiene de mérito alguno, es que lo lean, lo guarden en su casa y lo hagan leer a sus nietos y a sus hijos, simplemente para que no se pierda la tradición. Manuel Bautista, gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja, a Dismonta, ha señalado que el libro busca dar un nuevo tratamiento a la cocina tradicional. Asegura que no es un libro de recetas, pero sí un libro de sabores. Yo pienso que sí que hemos buscado la innovación y sí que hemos conseguido la innovación. Sí que hemos conseguido la creatividad. No ya por la creatividad de los propios platos de antaño, que sí que es una especie de arqueología de la creatividad, sino por el propio tratamiento que tiene el libro. El libro, me alegro muchísimo que al diputado del área le haya encantado, se haya hecho gusto y regusto y le haya emocionado el libro, porque efectivamente el libro busca emocionar. El libro no es un libro de historia, podría haber sido un libro de historia, podría haber sido un libro recetario de gastronomía, pero precisamente la innovación está en dar ese nuevo tratamiento. El nuevo tratamiento en que no es un libro de historia, pero sí es un libro de saberes, no es un recetario de cocina, pero sí es un libro de sabores. De hecho, no solamente es de sabores, es también de olores, es también de recuerdos, es un libro de añoranzas. Es un libro de añoranzas, pero volcado hacia la autoestima, o sea que lo que pretende es la autoestima, la identidad de la comarca de Sierra de Montanches y Tamuca. Por su parte, el diputado de Turismo, Deporte y Juventud ha apoyado la obra. Álvaro Arias ha señalado que, mientras lo leía, le había hecho recordar vivencias de la infancia. Me he leído el libro, quería tener la información del mismo y me ha transmitido unas cositas que quiero compartirlas con vosotros. Y es que hay cosas que son, la verdad, que muy curiosas, porque habla de la matanza, habla de la cachuela, habla de los pestiños, que en otro sitio es conocido como los prestiños, habla de los dulces, otro tipo de alimentos que se daban en los velatorios, cosa que es muy curiosa, pero yo me he acordado de mi abuela, me he acordado de mi familia. El libro ha sido editado por Adis Monta. La asociación está integrada por 21 municipios de la Sierra de Montanches y Tamuja.